Gallos, regresamos a nuestra casa del Estadio Corregidora. Acompaña a ver este clausura 2020, todos los partidos de Gallos en casa, esto es Gallos contra Xolos. El equipo está motivado, ya estamos encontrando la funcionalidad del equipo que quiere el Profebuce y qué mejor que empezar con el pie derecho en nuestra casa. Les deseo lo mejor al equipo y que le pongan todas las ganas del mundo para lograr el objetivo. ¡Suscríbete al canal! Muy contento, creo que era algo que le debíamos a la gente, que tuvimos una buena propuesta de visita allí en León y ahora en casa podemos hacer lo mejor y sacar los 3 puntos y es un gran resultado. El equipo debería hacer un buen partido, creo que merecido el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!